Música Pero menos mi cultura, yo no quiero cambiar Música Mi nombre es Giovanni Ribadera Estoy representando al proyecto como presidente del proyecto de Añangucocha Estoy muy contento de que usted nos haya visitado a nuestro proyecto Para que se entere como estamos trabajando Y desde cuando hemos comenzado es por la finalidad de conservar más el medio ambiente Y conservando y al mismo tiempo trabajar con el ecoturismo Para sostenernos algo en la parte de la comunidad, en la educación, salud Que es bien difícil aquí Casi toda la comunidad no tiene donde trabajar Entonces la idea nuestra es sacar fuentes de trabajo para la comunidad Y tener cuidando al medio ambiente Como Añanguco tenía un lugar muy bello Y mi comunidad no conocía mucho el ecoturismo Y mi comunidad quería dar a una empresa privada De cualquier lado que venga a hacer ecoturismo Y a la comunidad de ganar un mensual o un mensual a la gente que trabaja Entonces yo dije, ¿por qué no podemos hacer nosotros? Como yo tenía mi pequeña experiencia en las otras compañías que he trabajado ¿Por qué no podemos hacer nosotros? Podemos agrupar un grupo, la gente interesada Y con eso comenzaron con el ecoturismo Hemos hecho eso Entonces hemos logrado la gente que quería trabajar Formamos ese grupo y entramos a la construcción en junio del 98 Hemos hablado con mucha gente en conseguir el financiamiento Pero fue muy difícil como estamos dentro del parque nacional No podíamos conseguir porque no tenemos la legalización de tierras Entonces hemos estado conversando con muchos amigos Mucha gente ha venido a visitarnos Pero ha sido difícil conseguir el financiamiento Nosotros nos comprometemos Nuestro proyecto es conservación Y lo queremos Por eso mismo hemos comenzado Buscando un proyecto de ecoturismo Primero la conservación Y involucrar, sacar fuentes de trabajo a la comunidad Y tal vez otras comunidades Que se involucren también para Para proteger nuestro medio ambiente Porque cada vez se está acabando Se está acabando Y si es que no lo protegemos De aquí a unos 20 años ya no va a haber nada Es cierto, entonces Esa era nuestra idea Música Es bien para estar trabajando aquí en nuestra comuna Y no dejar Abandonando a nuestros hijos Ir a trabajar a otras empresas lejos Y no queremos abandonar nuestras casas Por eso más bien es trabajar aquí cerca de mi casa Y juntos con mis familias Yo soy pequeño Porque soy niño Es un poco duro Pero a veces Todavía no No sé cómo es el trabajo Cómo se trabaja con turismo Y entonces ya Ahora recién estoy conociendo Y estoy avanzando ya Así conociendo cómo ha sido el trabajo Estamos viviendo Del bosque Está la medicina natural Para la gente indígena Ahora es el tiempo De tratar de cuidar el bosque Para que en el futuro Conozca a nuestros hijos Música 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 Gracias por ver el video.